Existe indudablemente un vínculo precioso de cariño, que digo cariño, amor, entre animales y personas. Por ejemplo, quiero que los invito a revisar este material precioso de un niñito salvado por su gato. Atención, mira. ¿Cómo? Mira, está este niño. Atención, porque va a venir un perro que le molesta, digamos, a este niño que anda en su triciclo. Y atención, estas imágenes quizás repiten en todos aquellos que son dueños de gatitos, que a veces uno dice, bueno, entre perro y gato no se pueden ver, pero el perro generalmente podría ganar la pelea. No es así, mira. Lo ataca derechamente, no al coche, sino que derechamente al niño. Atención, esto lo ve el gato de la casa, que pese a su instinto de supervivencia, se abalanza con todo lo que tiene, garra afuera sobre este perro, bastante más voluminoso, mucho más grande que este felino, y sin embargo lo sigue hasta cerciorarse de que el niño, su amo, esté completamente a salvo de las mordidas de este animal. Pero es impresionante cómo el gato reacciona, el de haber estado atento, siguiendo los movimientos del perro, él ya estaba viendo para dónde iba el perro, y le pega el empeñón con toda su fuerza, y posteriormente, no es que arranque, sino que lo va a buscar. Mira, absolutamente, y que ha dado vuelta para ver cómo quedó el niño, pareciera de alguna manera. Y vuelve obviamente para ver cómo sigue. Atención. Un visionero es un padre. No, es impresionante. Es que los gatos son increíbles, la verdad. Es que yo de eso quería, yo, bueno, me gustan los perros y los gatos, pero en el momento estoy con gatos, digamos, y la gente tiene una visión tan negativa de los gatos, y los gatos son maravillosos, de verdad, la gente no... Perceptivos. O sea, y súper leales. Observadores de lo que pasa. Son leales como, comillas, no arrastrados. Lo que pasa es que uno muchas veces dice, el gato se fue y no volvió, pero hay que entender que muchas veces los gatos se van a morir a otras partes. Exactamente. Para no morir con sus dueños para no darles esa pena, entonces uno dice, ay, son desleales, se van. Y es porque se van a morir a otras partes porque no quieren darte esa pena. Absolutamente. Y me pasó con mi gata. ¿Así fue? Con mi sifús. ¿Y tú sentiste, te dio pera quizás? No, que se había ido. ¿Supiste por qué era? Hace mucho tiempo después. ¿Y qué observadores son lo que dice la Julia? El gato tiene que estar observando todo el rato lo que hacía el niño para poder reaccionar a esa velocidad. Atención, amigos míos, fíjense que este cariño puede venir proveniente del ser humano hacia el hombre. Completamente de huevo. Un gatito. Un gatito. Un gatito. Pasó. Un gatito. Atención, amigos míos, fíjense que un barco pesquero en Rusia, yo no me imagino a qué temperatura puede llegar a estar esa agua y completamente, así por un salto, no sé cómo decirlo, de cariño completamente incondicional, el hombre arriesga su vida con posibilidad de una hipotermia importante y decide llegar hasta este trozo de hielo donde este perrito había quedado varado y finalmente lo llegó ahí. ¿Cómo llegó ese perro ahí? Probablemente estaba en una orilla, se desprendió parte del hielo, yo creo que era un trozo mucho más grande, o sea, llegó a la orilla y se debe haber cortado de mucho más atrás, el perro no pudo devolverse y finalmente esto con el tiempo comenzó a reducirse, o sea, en un tiempo más, el perro se iba a hundir. Exactamente, sí. Sí, porque se van de hielando con el paso de las horas. ¿sabes qué? Porque la pregunta del millón, digamos, o sea, yo quiero mucho a los perros, pero ¿cuánto estamos dispuestos, digamos, a saltar sobre aguas congeladas, nadar para rescatar a un perro que no conocemos? No, sí, sí, lo sí. Hay gente, sí. No, yo, o sea, es puro por Dios que yo veo esa imagen y yo estoy ahí, no cuento con ninguna indumentaria, yo también lo hago, pero porque somos perrunos, ustedes son, es el bando de los gatos. No, no, yo soy perruno, yo soy perruno. Yo toda mi vida tuve gatos y perros y ahora conejos. Así que amo los gatos, los perros y los conejos. Y los conejos. Bueno, los páscaros no tengo mucho más. Y que está en el siguiente material, amigos míos, que en este lugar, en un río en Bosnia, finalmente un grupo de personas decide, atrapado entre todo este basural, donde se convirtió en una verdadera harina movediza para este perrito, y el perro que no los conoce, que generalmente huiría de esta persona, sobre todo cuando está nervioso y en peligro, lo busca, mira, porque al principio trata de salir, mira, a ver, y va claramente donde las personas le indican para poder ser sostenido y rescatado. ¿Sabes qué? Qué linda la cadena humana, Salfa. Al fin es el ser humano en pos de ayudar a un animal, porque siempre al revés encuentro yo. Absolutamente, o sea, no hay que dudarlo, ese es el asunto. Donde uno puede ayudar, debiera hacerlo nomás. Sí. O sea, pero sin embargo, son más la mayoría que claramente se paran a ver un accidente que a bajarse a ver si pueden prestar ayuda en estricto rigor. Oye, Salfa, pero apareció una noticia que llamó mucho la atención, que son dos perritas llamadas Kala y Keira que finalmente se salvaron a partir de esta fotografía. Ellas estaban en una casa de acogida, pero finalmente después de un tiempo, si nadie las adopta, tienen que sacrificarlas. Las sacrifican. Y ellas se abrazan y como que posan con un amor para la fotografía y que finalmente se hizo viral, recorrió todas las redes sociales y fue un hombre de buen corazón. Mira, eso no es una cara feliz de un perro. Un perro tiene fracciones, por supuesto. Mira, por favor. Con su propio daño. ¿Sabes qué? Esto fue una casualidad tremendamente positiva porque la mujer que saca la foto cuenta en el diario que la verdad es que ella sacó la foto porque lo encontró tierno, pero no pensó que se iba a generar una cadena de solidaridad. A las dos horas que ella había sacado la foto, ya estas dos perritas, Kala y Keira, tenían un dueño. Qué maravilla. Mira la Sofía. Fíjate que yo hace muchos años rescaté a esta perrita que venía completamente herida en mi gran regalona. La Sofía ahí está durmiendo y tranquilita. Ahí sí. Fíjense que una vez la atropellaron porque ella no tenía mucho manejo y era muy nerviosa porque la habían pegado. Venía con mucha herida en la cara. Oye, y fue... Fíjate que yo creo que mi gran conexión con mi perrita fue que a ella la atropellaron al frente mío. Le pegaron un tortazo terrible. La gente paró, como vieron que estaba ahí y yo me permití quedarme en la calle sin tratar de molestar el tránsito con ella en brazos porque pensé que se iba a morir. Cuando era que estaba un poquito mejor me la llevé y le daba agüita con un gotar y todo y me quedé toda la tarde. No vine a trabajar, pedí permiso y hasta que finalmente después vomitar un poquito de sangre ella comienza a recuperarse, la cuida, la cuida, el psiquiátrico y todo lo demás y no hay día los mejores amigos y eso fue como se va a tener cuando duerme contigo, duerme contigo y todo lo demás. Y lo importante también de rescatar animales de la calle porque lo hablamos ayer en el cajón del Maipo y en Pirke tienen como una verdadera afán de ir a botar a los perritos. En serio, ojo, nosotros vivíamos en Pirke y yo recogí muchos perros de la calle, guarina, que tenía la mayoría de mis perritos de la calle y que son los más agradecidos, los más pequeños y los más fieles. Una fidelidad tremenda. Los de raza que se ponen de moda. Ahora uno habla así como de respecto a los animales que son domésticos, a los que la historia nos acompaña, digamos que han sido nuestros compañeros de ruta, de viaje, pero fíjense que hay otras condiciones que esto es bastante bonito que tiene que ver de cómo rescatan este corderito que se había quedado parado y mira, se da toda la molestia y baja por el risco este hombre en Inglaterra y rescata a este pequeño ovejito. ¡Eh! El corderito. Pero es que yo creo que esto es maravilloso. Un poco lo que decía Lacón es un rato, de verdad, que veamos que los seres humanos que nos hemos lamentablemente distinguió por la crueldad con los animales, tengamos esta capacidad, ojalá hubiera más gente que se va. Sí, de compasión. ¿Sabes qué? Igual en Chile estamos a años luz porque yo no sé si yo le había contado que yo tenía un perro inválido, que era un perro... ¿Ya? Sí, yo también tuve uno. Tenía una carretilla con ruedas y como por el camino. este lo voy a mostrar aquí. El Julio Iglesia. El Julio Iglesia se llama. Y bueno, él era un perro que eso es cuando lo están regalando afuera de los supermercados y ahí yo estaba con mi hija, ahí. ¿Se fijan que anda en un carrito? El Julio Iglesia. Ahí está. Ahí aparece con mi hija. Las patitas de atrás no le funcionaban, ¿no? Este, no, era un perro normal, o sea, caminaba perfecto y era súper atorado. Y en un momento se salió de mi casa y dos perros que estaban, que estaban, ¿cómo se llama? Cebados. Dos perros que estaban cebados lo atacaron y le cortaron la médula. ¡Uh! ¡Ámbro! Sí, no, le cortaron la médula y él quedó completamente paralizado. Paralizado. Entonces, yo lo agarro, me lo llevo inmediatamente a la clínica veterinaria y tú sabes de que tuve que hacer una peregrinación por cuatro o cinco clínicas veterinarias porque lo que me decían los veterinarios... Se va a morir. No, no se va a morir. Sacrificalo. Yo le decía, ¿pero cómo está él? Me decía, Siempre con la primera opción se me carga. Él está súper bien, pero lo pasa de que va a quedar un perro invadio. Que lata pa' ti, digamos. Me decían, que lata pa' ti. Yo le decía, ¿pero es que cómo me decís que lata pa' ti? Si uno no elige. A uno las cosas le tocan. Claro. O sea, yo no quiero vivir en un mundo perfecto donde los seres humanos son todos perfectos, donde los animales... Yo le decía, donde me pudieran dar una solución. Tuve que empezar a buscar en internet cómo poder hacerlo para encontrar un carrito con un perro invadio. En Temuco. Ahora, esto ya fue hace cuatro años. Acá en Santiago no existía ni una clínica veterinaria que me pudiera ayudar. No hay. Lo tuve que mandar a hacer a Temuco. Me lo trajeron. Bueno, Julio Iglesias vivió cuatro años feliz. Feliz. Y tú sabes, cuando yo lo tenía en los brazos y cuando los doctores me decían, no, sacrifícalo, él lloraba, lloraba. Cuando yo decidí, dije, no, yo no lo voy a sacrificar. Te juro por Dios de que era una cara agresiva. Obvio. Y me encuentro en tantos lujos. Muy bien. De verdad, porque no hay que quedarse con la primera impresión de sacrificarlo nomás. No, uno tiene que pelear por su mascota y ahora tenemos un tremendo...